Nos miramos, pretendiendo adivinarnos, intentando conocernos, y caemos otra vez en el engaño. ¿Qué miramos? Nos detenemos en lo frágil, en lo pasajero, en lo que no perpetuamos. Nos maravillamos con una coraza que se queda en la retina, y hasta nos sorprendemos con la flor, y huimos de la belleza de la espina. Nos pretendemos sabios por saber, por escrudriñar en las cualidades en el exterior, en las sonrisas o en las lágrimas, en el andar lento, o en el que corre sin desvelo. En las manos que aprietan, que abrazan, que saludan, que espantan los aires enviciados de realismos y de vanos sentimientos. Y corremos tras de lo que tantas veces rotulamos, con los brillos que se vuelven puro engaño. O, si supiéramos lo que nos perdemos al mirarnos con los ojos, ejercitaríamos mirarnos con el alma. ¿Y cuántos tesoros descubriríamos en ese mar que se mueve en las entrañas, donde habita la magia de lo eterno, el espíritu de cada llamada, el baluarte de ser la luz perenne, el faro que nunca se apaga? ¿De qué me sirven hoy tantos sentidos, tacto, olfato, gusto, oído? Si no te percibo, si no palpo tu esencia, si no huelo tu instinto, si no gusto de tus pensamientos, si no escucho tu ritmo. ¿De qué me sirven los ojos, si no puedo ver detrás de tu amplia sonrisa, el dolor que se acrecienta en tu abismo? ¡Oh, bendita ceguera que me deja palpar la rugosidad del braile de tu alma! Y puedo leerte sin los miedos, donde escondes lo que no dice tu mirada. Si mis tímpanos se acallaran los ruidos de la calle y se expandiera en mi vida la melodía de tus notas más íntimas y más calladas, podría gozar del concierto de ángeles que habitan cada noche sobre tu almohada. Contrariamente a todo lo aprendido, el único modo de ver con claridad es perdiendo algún que otro sentido. En la más tensa oscuridad es allí donde nacen los colores más vivos, donde se acrecientan los valores y muere la piel que los tiene escondidos. Porque es en esa oscuridad donde cambian las dimensiones, donde mientras más me alejo, es cuando más cerca te siento conmigo.